Si el capitán ya como morote, jefe de oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, no, no han terminado los oleajes anómalos, ha anunciado que estos fuertes oleajes van a seguir hasta el día sábado, escuche bien, estamos a miércoles, hasta el día sábado, pero ya un poquito menos, no, igual, no, no, seguro, no, exactamente igual, lo ha dicho ya como morote, que es el jefe de oceanografía de la Marina de Guerra, será igual, similar, muy parecido a lo que hemos tenido durante la semana pasada y que creímos, ingenuamente, terminaba el domingo, bueno, pateamos un poquito para el lunes, no, hay que patear para más, hasta el sábado, escuchen al capitán ya como morote. La Dirección de Geografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha emitido un nuevo aviso especial indicando que nuevamente va a irrumpir en nuestras costas un oleaje anómalo proveniente del noroeste, este oleaje va a tener una influencia para toda la zona del litoral norte y centro de nuestro país, esto abarca desde Zorritos hasta Pisco, hay que tener en cuenta que este oleaje va a tener la intensidad similar a lo que tuvimos la semana pasada, es decir, una intensidad de moderada fuerte, que eso implica un aumento de las alturas de las olas del doble, un poco más del doble. Ahora, si complicas desde Zorritos hasta Pisco, estás complicando, por supuesto, Talara y estás complicando, sin duda, Pisco propiamente dicho, y esto qué significa, combustible, carga y descarga, qué significa, desabastecimiento, qué significa, ojalá que no, pero ya van a ver, ojalá que no, incremento de precios en los combustibles en la capital, principalmente el GLP. ¡Gracias!